Damos la bienvenida a nuestro amigo Nelphi Molina, director regional de la juventud con asiento aquí en San Francisco de Marco Eliservano. Gracias por estar con nosotros. Buen día, bienvenido. Felicidades. Buenos días, buenos días Vito, buenos días Nelly. Buenos días a todo el público que está viendo este programa. Gracias por la invitación. Gracias Nelphi, verdad, por estar con nosotros. Nos sentimos nosotros como los que somos, ¿verdad Nelly? Jóvenes. Felicitamos a todos los jóvenes de la República Dominicana en este, que es su día. Nelphi, director regional de la juventud. Cuéntanos, ¿cuál es el papel que debe jugar Nelphi en beneficio de la juventud en este momento? Bueno, sí, mira, nosotros como director regional, nuestra función es supervisar y darle ejecutores a los programas del Ministerio de la Juventud. Nosotros a cargo tenemos cuatro provincias. La provincia de Duarte, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. Nosotros estamos para... Cuatro. Cuatro tengo. Tú eres un viceministro. No, claro. Es mucho trabajo para Nelphi, es mucho trabajo. Es así. Pero, gracias a Dios, tenemos los equipos en cada provincia. Cada provincia tiene su equipo de trabajo, el cual se encarga de organizar y darle ejecutorias también a lo que es los programas del Ministerio, realmente. Entonces, nosotros a favor de la juventud siempre hemos estado, desde antes de estar inmersos en lo que es el Ministerio, realmente nosotros como Ministerio hemos estado trabajando en lo que es la formación de jóvenes, de los jóvenes, buscando las oportunidades para que ellos puedan tener un empleo digno, puedan aprender que dejen de estar en sus casas sentados y que inviertan el tiempo en algo. Entonces, nosotros hemos venido trabajando en esa parte, específicamente, a favor de la juventud. Bueno, qué bueno que Nelphi explique eso, porque cuando uno escucha hablar muchas veces del Ministerio de la Juventud, solamente piensa en las becas que da el Ministerio de la Juventud. Pero es bueno conocer la demás área de operaciones. Sí, sí. Bueno, aparte de las becas que nosotros, que el Ministerio ha otorgado ya en el pasado, algunas que se han realizado ya ahora en el presente, dentro de las funciones del Ministerio está crear políticas públicas a favor de la juventud. Recientemente se ha aprobado en la Cámara de Diputados una ley de pasantía para el primer empleo. Esta fue con apoyo y seguimiento del Ministerio de la Juventud que se logró, dando directrices, dando las diferentes ideas para que los jóvenes puedan tener. Aparte de esto, nosotros realizamos lo que es programas de apoyo preventivo a los jóvenes. O sea, en el sentido de que prevención de embarazo, prevención de uso de drogas, el acercamiento a nivel deportivo también, en conjunto con el Ministerio de Deportes. O sea, son varias las funciones que el Ministerio realiza y que lamentablemente no se había podido arrancar, pero ya nosotros estamos confiados en que este año vamos a darle realmente como el Ministerio debe de funcionar. Nelfi, ¿te corresponde, verdad, trabajar, Salcedo, Cotuí, Bonao, Nahuadita? No, Bonao y Cotuí y Duarte y Hermanas Miraguales. Ok. Como director regional, como joven al fin, yo sé que tiene proyectos, planes que implementar con la idea de llevarlo a cabo. Dentro de esos planes, ¿cuáles tienen Nelfi, verdad, con el objetivo de que se puedan materializar en beneficio de la juventud de la región que tú coordinas? En esa gestión. Sí, bueno, mira, nosotros de manera personal no podemos hacer programas. Los programas los realiza el Ministerio. El Ministerio tiene un número de programas, son 28 en total. Que son hechos en consenso, ¿verdad? Sí, 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 claro. Y estos son los programas que nosotros ejecutamos. Dentro de esos programas, les voy a mencionar algunos, está uno que se llama Juventud Segura, que es conjunto a SENASA. Es dándole el seguro subsidiado a jóvenes. Que a mí me dice una persona, todo el mundo lo tiene ese seguro, todo el mundo tiene ese seguro aprobado, pero si usted no va a SENASA y busca su carnet, usted no tiene su seguro. Entonces, nosotros a través de instituciones juveniles, de juntas de vecinos. Con la orientación en la ayuda de ustedes. Lo que decía Vitorita, le dan la información para que la gente busque ese seguro. Exactamente. Hemos impactado varios jóvenes ya. También tenemos un programa que se llama Beca Ideliza Bonelli. Esta beca fue específicamente para mujeres jóvenes en las áreas de la ciencia, de biología, química, matemáticas. Se impactaron 2.500 personas con esta beca, buscando la manera de que en el país haya nuevos, vamos a decir, científicos. No solamente en el área de grado, sino en posgrado. Hay muchas jóvenes que son ya graduadas de estas carreras y que estaban estancadas. En nuestro país se hizo un levantamiento, se hizo y no dimos cuenta el ministerio que hacía falta eso. Y esa fue una de las cosas que se ha venido realizando. Tenemos otros programas, como son los puntos tecnológicos. La tecnología, todo el mundo sabe que a nivel mundial ha venido creciendo y que ya es una de las, o sea, vamos a decir, es el soporte del mundo ahora mismo. Entonces, como ministerio nosotros hemos impactado jóvenes con los concursos técnicos en el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. Saben que es un poco costoso hacer un curso ahí. Entonces se han impactado unos 3.000 jóvenes a nivel nacional. dándole el apoyo con becas completas en este instituto. De ahí han salido jóvenes expertos en mecatrónica, en robótica, diseños gráficos. O sea, un sinnúmero de programas que ofrece el ITLA y que nosotros, carreras técnicas, y nosotros hemos dado ese apoyo a los jóvenes para que tengan acceso. Se han hecho ya dos convocatorias de a 3.000 jóvenes. ¿Cuál es el procedimiento que debe adoptar un joven que está viendo este programa en este momento para acercarse y poder beneficiarse de un programa que ustedes están ejecutando? Sí, realmente los programas son por convocatoria. Cada programa tiene su fecha específica para ser lanzado. Cuando son lanzados, entonces se abre un espacio en la página del Ministerio de la Juventud, la página web, ahí se llena un formulario, entonces envían sus documentos y son evaluados en Santo Domingo por una comisión especial que hay allá. Y luego se comunican con usted para si usted fue aprobado o no para la beca. Dos preguntas. Con relación a que hoy se hace una convocatoria y nos decía la división del Ministerio de la Juventud a lo que es la MECI, con lo de becas nacionales. Es bueno que aborde un poquito sobre esto, que ya las becas no se van a solicitar quizá por el Ministerio, sino por la MECI. Esa es una pregunta. Y la otra que quiero saber, la asignación presupuestaria que tienen los ayuntamientos, que hay una parte que es para la juventud, ¿cómo ustedes la canalizan? ¿Cumple el ayuntamiento con eso? Bueno, con la primera pregunta, hoy se lanza el Sistema Nacional de Becas. Es un sistema que va a estar compuesto por el Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, y Ministerio de la Juventud. Se va a hacer una convocatoria de manera virtual, donde los jóvenes van a tener acceso a becas completas, como le llaman medias becas, que vienen siendo ayudas económicas, y crédito educativo a una tasa de 0%. O sea, eso dependiendo de lo que usted califique, porque... Tienen que tener un índice de 80 a 100. Exactamente. Se toma en cuenta todo lo del índice, y así. Entonces, dependiendo de su calificación, usted va a ser aprobado en uno de los programas. Debe de subir sus documentos a la página. La página es bien sencilla. Es becas.gov.bo. Ahí le va a aparecer, perdón, todo, con relación a lo que es el Sistema Nacional de Becas. Y con respecto a la pregunta de Nelly, de los fondos de los ayuntamientos. Bueno, mira, de los fondos de los ayuntamientos... Que llega mucho dinero, los ayuntamientos. Sí, sí. Bueno, no nos puede engañar, porque el trabajo de esta parte también... Sí. La juventud. De los fondos del ayuntamiento, se está dentro del presupuesto un 4% para educación, salud y género. O sea, son 3 dentro del 4%. Dentro de ese 4%, entonces, hay una parte que viene siendo el 30%, que es para el área de género. Esos fondos se canalizan a través del Departamento de la Juventud, del Ayuntamiento o del Departamento de la Mujer. Mayormente, quienes solicitan estos fondos son instituciones juveniles, instituciones de mujeres. Entonces, el proceso que se lleva a cabo en el ayuntamiento es a través de las solicitudes por escrito y de ahí... O sea, no se lo dan a ustedes, no son ustedes. Porque eso lo maneja el ayuntamiento. Eso es, sí, eso es parte. Nosotros como ministerio no... No tienen acceso, digo, a tocar esos fondos, eso es el ayuntamiento, ¿verdad? Pero también tienen que educar para que la gente lo canalice. Sí, sí. Claro. Y que lo soliciten. Precisamente ese tipo de orientación, cuando me refiere a la pregunta que le hacía de cómo pueden los jóvenes tener acceso a beneficiar... ¿Cómo usaba la cancha sin pintar que hay aquí? Sí. Como yo le decía antes de iniciar la entrevista, nosotros fuimos director... Fui director del Departamento de la Juventud del Ayuntamiento. El Ayuntamiento. Nosotros dejamos registrado una cantidad de clubes juveniles que hoy en día no existen. Entonces, dentro de este 4%, para lo que antes mencioné, dentro de las solicitudes debe de existir el Consejo Municipal de la Juventud. Nosotros dejamos eso establecido. Lamentablemente, las asociaciones, los clubes juveniles han ido desapareciendo y no hay manera ahora mismo de nosotros volver a tener el Consejo Municipal de la Juventud, que es el Consejo Municipal de la Juventud. Todas las instituciones organizadas en una sola, que se llama Consejo Municipal de la Juventud, trabajando a favor, o sea, creando políticas públicas, ellos mismos, los jóvenes, diciendo, miren, nosotros lo que creemos es que necesitamos esto, esto, esto y esto. Creando un programa de jóvenes al año. Entonces, eso que ellos realizan, se deposita en la alcaldía y se va dividiendo de manera mensual el presupuesto para esos programas. Lo que sí yo entiendo es que pueden trabajar mancomunados, tanto la parte del Ministerio de la Juventud con el Consejo. Es el encargado, por ejemplo, de la Juventud del Ayuntamiento. Así pueden distribuir, sacar el mayor beneficio a los fondos. Realmente nosotros como Ministerio somos, porque no es que ellos van a ir al Ayuntamiento, ellos no lo entregan a nosotros, y nosotros lo canalizamos. Y le buscamos, y hacemos la fiscalización de que esos fondos están haciéndose lo que debe de hacerse. La importancia de estar organizado, que a la gente a veces no le gusta participar en nada. Y el Premio Nacional de la Juventud, ¿se cayó ya? No, el premio es hoy. Ah, ok. Se va a realizar en el Palacio Nacional, en las escalinatas, en una actividad bastante importante. Este año está dedicado a los emprendedores, jóvenes emprendedores. El año pasado estuvo dedicado específicamente al área de salud, debido al asunto de la pandemia. Va a ser premiado a 14 jóvenes en el día de hoy, en diferentes estadounidenses. Bueno, de las tardes. Muy bien, está bien. Y sí, va a ser transmitido por Televisión Nacional. Ay, gracias. En fin, finalmente, finalmente ya, el Ministerio de la Juventud, en la parte que te corresponde a ti, pues, coordinar y dirigir, en el área del deporte, que ahorita estoy muy activo siempre, apoyando los diversos actividades deportivas. Bueno, nosotros siempre hemos estado, como tú dices, dándole el apoyo al área del deporte. Esperamos poder apoyar más, realmente. Este es un año de retos. Tenemos nuevo ministro, el joven Rafael Félix. Esperemos que dure un tiempecito. Creo, le puedo asegurar que sí, porque es una persona bastante preparada y va a ser un buen trabajo en conjunto con todos nosotros. Entonces, en el área del deporte, nosotros estamos apoyando con lo poco que podemos hacer. Dentro de las posibilidades. Dentro de las posibilidades. Nelfi, pero de verdad que nosotros queremos agradecerte el hecho que hayas aceptado esta invitación para compartir con nosotros en el día de hoy. Tan importante. Que es Día Nacional de la Juventud. Desearte todo el éxito del mundo. Y ojalá que se pueda lograr que como en otras áreas se logre descentralizar los recursos y los fondos que son destinados para eso, pero que se quedan en la capital. Así que vamos a esperar que eso se pueda distribuir equitativamente y que tanto Nelfi como otros directores regionales puedan también hacer la labor que necesita cada una de las regiones. Ojalá que así sea y creo que sí, que no hay razón para negarlo. Sí, sí. Bueno, gracias por la invitación. Quiero recordarle a todas las personas que estén interesadas en que el Ministerio de la Juventud esté a su lado. Cualquier joven, cualquier pregunta, cualquier acercamiento, cualquier interés que tenga por uno de los programas. Nosotros vamos ya en el mes de febrero a iniciar programas de formación en conjunto con otras instituciones. Aquí tenemos una Casa de la Juventud. De las nueve que hay en el país, nosotros tenemos una. Está ubicada la Avenida Libertad. número 65 al lado de la bomba de los Marcelinos. Trabajamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde y ahí estamos para servirle. Si yo no estoy, usted pregunta por mí y yo le devuelvo. Vamos a hacer una visita por ahí. Ahí, Nelfi. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Con nosotros. Nelfi Molina, director regional de la Juventud, compartió con nosotros en esta parte de la entrevista VIP aquí en Contacto Diario en el día de hoy.